¿Nos vamos? ¿Sabes cuánto tiempo esperé para escuchar eso, Lili? Hola, Clinton. Lili está muerta. La mató un taniguel. Es que la verdad no era tan chida. ¿Crees que se lo creyeron? Obvio que se lo creyeron. Yo me lo creí. Mira, con que se lo trague el pendejo de Ariel. ¿Sabes que casi me arroja la bala? ¿Sabes que fue pésima idea pedirme a mí que te disparara? ¿Vamos? Me siento fatal. Les hubiera visto la cara. Estuve a esto de decirles la verdad. Cuanto menos se ponga mejor para ellos. Sí, ya sé. Nos vamos juntos. Pero en cuanto se acabe el dinero, cada uno por su lado. Sí, seguro. Cada uno por su lado. Bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Has oído hablar de la lágrima de fuego? ¿La lágrima de fuego? Él.